La primera serie de televisión turca adaptada para España, ¿cuál es el crimen de Fatmakul? Empieza con el nombre Alba. ¿Qué le pasa a Fatmakul? La versión en español de la serie Alba se proyectará mañana en el país. ¿Cuál es la culpa de Fatmakul? Fue la primera serie de televisión turca adaptada para España. Protagonizada por Beren Saatiyen Kirakurey, cine Uad. De Fatmakul, fue una adaptación de la novela del mismo nombre del maestro escritor Vedat Turkali. El guión de la serie, dirigida por Hilal Saral, ha sido escrito por Ezeyorensi Melej Ensoglu. La serie generó gran polémica cuando se emitió. ¿Cuál es la culpa de Fatmakul? Esta vez fue adaptada para España. El primer capítulo de la serie, adaptado bajo el nombre de Alba, se reunirá esta noche con la audiencia en Antena 3. Filmada en 13 capítulos de 50 minutos, Alba conquistará al público español. ¿Cuál es la culpa de Fatmakul? Así, se convirtió en la primera serie de televisión turca adaptada para España. What is Fatmakul's Crime cuenta la historia de Fatmakul, que fue violada por cuatro hombres y obligada a casarse con uno de los violadores, y Kerim, a quien obligaron a casarse con ella. El elenco de la serie estaba formado por nombres maestros como Beren Saat y Enginagyurek, así como Suruyabrukuk, Musa Uzunlar, Zivan Kanova, Murat Daltaban, Denis Turkali, Fratzelik, Kaantasaner, Bugragulso y Enginokondieresis ZTUKondieresis RK, que todavía estaban al comienzo de sus carreras en ese momento, también preguntaron cuál es la culpa de Fatmakul. Tuvo un gran avance. Compuesta por dos temporadas, la serie se despidió de las pantallas con su episodio 80 estrenado el 21 de junio de 2012. La serie, filmada por iJab, se ha exhibido en más de 40 países hasta la fecha.